Hola, qué gusto saludarlos, queridos amigos y amigas, como siempre, bienvenidos a su programa Conexión Evolutiva con Cris Rodríguez, y bueno, contenta y feliz porque tenemos una gran invitada el día de hoy. Bienvenida, Betty. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias, aquí un poquito acalorada. Muchas gracias. Vamos a presentar a nuestra invitada porque el día de hoy tenemos un tema importante que atender y sobre todo porque, bueno, esto es como el pan de todos los días, es algo que siempre se va a presentar en la vida, no importa en qué época del tiempo lo vivamos, pero vamos a hablar del tema, el duelo después de la muerte, y vamos a presentar a nuestra especialista del día de hoy. Quédate, por favor, toma nota de los puntos que vamos a estar hablando porque va a estar muy interesante. Y vamos a darle la bienvenida a nuestra amiga Beatriz Martínez, que es tanatóloga, psicoterapeuta, transpersonal integrativa. Ella tiene una licenciatura en psicología, convención honorífica, por la Universidad de México, UNAM. Tiene el reconocimiento por el rector UNAM, doctor José Naro Robles, especialista en terapia contextual en la Universidad de Almeida en España. Es máster en terapia breve estratégica por el Centro DI de Terapia Estratégica de Alta Formación en la Fundación Universitaria CONLAT en Colombia. Tiene un diplomado en hipnoterapia regresiva clínica, convención honorífica también en la Universidad Mexicana de Psicotanotología e Hipnosis Clínica. También tiene un diplomado de hipnoterapia regresiva clínica por Erick Soniana en el Instituto Hipnosis México. Tiene un diplomado en psicoterapia transpersonal integrativa en el Centro de Tanatología y Terapias de Duelo. Diplomado de Formación de MyFullness, agente capacitador por el Instituto Mexicano de MyFullness, terapeuta especialista en Medicina del Comportamiento y MBTS basada en PNI en el Instituto Research Training en Psicoterapia 2020. Diplomado en Tanatología Transpersonal en el Centro de Tanatología y Terapias de Duelo y diplomado internacional de hipnosis en el Instituto Mexicano de Hipnosis Clínica. Pues bueno, muy completo su currículum, querida, muchas gracias por venir y decidimos invitar a una especialista en estos temas porque bueno, sabemos que después de la pandemia pues hubo muchos, muchos decesos, muchas personas que entraron en crisis y no personas sino familias completas por las pérdidas y bueno, sabemos que la muerte pues es algo que no se puede evitar, que siempre va a existir, pero en estos tiempos, Betty, en donde las personas están sumergidas como en ese estrés y en esa ansiedad, mi pregunta es ¿qué tanto puede afectarles todavía más la muerte de un ser querido? Pues mira, cuando yo hice mi examen profesional justamente basé el concepto de la muerte y la relación que tenía en ese entonces con el cáncer, cuando aparece lo de la pandemia, pues tú ya escuchabas COVID y asociabas automáticamente muerte, entonces ya la muerte creo que con lo que ha sucedido nos cayó más como, vamos a decirlo, el 20 de que va a suceder, quizás la diferencia es el proceso doloroso por el que atraviesas cuando pasas por una enfermedad, un accidente y demás, independiente a que sea familiar, amigo, vecino, incluso una mascota, porque también forman parte de la familia, entonces creo que en todos los aspectos evidentemente es algo que no va a dejar de impactar, pero sí influye mucho pues tus redes de apoyo, el contexto en el que te encuentres para saber cómo manejas el proceso, incluso con la pandemia, pues muchos a pesar de que sabíamos cuál era el final, era lo que menos querías que pasara, pero también muchos aprendimos como a renunciar a la persona con tal de que ya no sufriera y nosotros a veces asumir el duelo, entonces dependerá mucho del contexto y de los factores que influyan para la muerte. Ahora, la muerte es un tema que no se puede evitar, es algo que es natural, es parte del ser humano, vivir, nacer, reproducirse, desarrollarse y morir, yo le agrego desarrollarse porque no lo habían puesto en antes, pero mi pregunta es ahora que las personas vivieron un evento traumático mundial y que pues estuvieron guardados bastante tiempo, eso de alguna manera cambió para algunas personas, para otras quedaron igual, me refiero a la forma de cómo concientizar la muerte, pero aquí mi pregunta es cuánto tiempo dura un duelo, varía con cuáles son los factores de influencia para saber cuánto dura un duelo y cómo saber, también sería otra pregunta, cuánto, cómo, cuáles son los síntomas del duelo. Pues mira, dependerá mucho de cómo lo manejen los enfoques en psicoterapia, a mí me gusta mucho, si hablamos de tanatología me gusta mucho integrar a la psicología, porque tanatología tú lo vas a ver desde tu experiencia y lo que hayas aprendido en un curso en un diplomado, pero ya cuando lo integras con psicología dependerá mucho del enfoque que trabajes, y por ejemplo, algo que me gusta hoy de las terapias contextuales es que no están casadas con una etiqueta, entonces yo no me atrevería ni siquiera a decir cuánto tiempo debe aparecer un duelo, cuánto es el más sano, a cuánto asciende como el tiempo para poder decir que es un duelo patológico, pero sí te puedo decir que un duelo es desde el momento de la pérdida. Desde que es anunciado el evento. Exacto, incluso desde que tú sabes que alguien va a partir, o incluso desde el momento en que te dicen que ya no está por un accidente, por una situación, para mí eso es como lo importante, ¿no? Desde ese momento tú empiezas un proceso de duelo. Quizás lo que hace la diferencia es lo que te comentaba hace rato de los factores, las redes de apoyo que tengas alrededor y cómo te ayudan a enfrentarte. Hay veces que en el momento solucionas, pasa el tiempo y de repente ya caes en cuenta de que la persona ya no está, ¿no? O tu mascota, ¿no? O el trabajo, porque un duelo es específicamente para una pérdida, ¿no? Pero cuando estamos hablando de muerte, quizás estamos hablando, en esta parte transpersonal también se le habla de la trascendencia, ¿no? Como si la vida, vamos a decirle física, llega hasta un punto, pero también hay algo más allá. Entonces también dependerá de la conciencia que tengas respecto a estos temas. Entonces, el duelo, si lo tuviéramos que ponerle la descripción, ¿qué sería? De una manera que nuestros amigos y amigas que nos están viendo el duelo, ¿cómo lo podemos traducir? ¿Qué es? Es un proceso de dolor, ¿no? Un proceso de dolor en donde influyen tanto aspectos físicos, mentales, espirituales, sociales, ¿no? Es un proceso en el que evidentemente todas tus áreas se alteran. Ok. Desde tu estilo de vida, no simplemente al llegar al lugar, el trabajo, cambia todo, ¿no? Y el duelo no significa solamente la pérdida de un ser querido, de un amigo, sino obviamente la pérdida de una mascota o hay diferentes tipos de duelo, como qué otros más pudiera haber. Se manejan temas de tipos de duelo. Te repito, hoy como trabajo en lo contextual me gusta que es como más neutral, ¿no? Abarca más, no sé, encasilla en algo. Sí. Entonces, había duelos que eran anticipados, ¿no? Porque tú ya sabías que la persona iba a morir, había duelos espontáneos. Hay infinidad de duelos y se conocen infinidad de nombres, ¿no? Ajá. Pero a lo que voy, creo que lo importante es el duelo de cada persona. Si pusiéramos nombre al duelo, creo que cada duelo tendría nuestro nombre, ¿no? Ok. Entonces, puede tener, fíjate, a ver, vamos a entender. Porque el duelo no nada más hablamos de la muerte, duelo lo relacionan con muerte, pero puede ser la pérdida también, a lo mejor, de un trabajo, que la persona se sienta a morir. Digo, porque atención, amigos y amigas que nos están escuchando, no solamente es la pérdida de alguien que ya no va a saber, a lo mejor de un divorcio. Claro. Sí. Claro. O sea, hay diferentes esquemas. Exacto. Entonces, lo que yo te decía es, un duelo se presenta cuando hay una pérdida. Sí. No importa qué sea, persona, trabajo o circunstancia. Exactamente. Ok. A eso pongamos atención, chicos, porque muchos traen temas atorados porque están viviendo el proceso, pero no lo saben identificar, ¿verdad? Y algo bien importante es que de pronto te dicen cómo debes de llevar un duelo, ¿no? A mí me ha tocado mucho que llegan los pacientes y me dicen, es que, me dicen que debería llorar. Y la gente se esfuerza para llorar porque se supone que ese es un duelo sano y no forzosamente llora. Tiene que llorar, claro. Entonces, cuando hay la pérdida de un trabajo, por ejemplo, en la pandemia, creo que es el más claro ejemplo, ¿cuántas personas no entramos en crisis? ¿Cuántas no se quedaron sin trabajo? Perdimos nuestra seguridad, perdimos nuestra estabilidad, algunos económica, algunos físico, etc. Entonces, un duelo se presenta ante una pérdida de divorcio, separación, ruptura de noviazgo, pérdida de una casa, en cualquier momento. Y si te das cuenta, es algo en lo que estamos expuestos todo el tiempo. Así es. Ahora, ¿qué síntomas tiene un duelo? O sea, ¿cómo poder tener? Hay síntomas físicos, mentales y pueden ser también los espirituales. Digo, me gustaría que pudieras poner algunos ejemplos para que la gente pueda identificarlos y lo puedan detectar y pedir el apoyo, la ayuda, porque a veces las personas viven con los duelos ya no por un mes ni por un año, por varios años y no sabían que lo tenían. Y eso se va generando, pues, como un estilo de vida. Creo que quizás sintomatología para duelo no habría, sino para psicopatologías que se presenten posterior al duelo. Ah, ok. A ver si podemos poner un ejemplo. Por ejemplo, síntomas de depresión, síntomas de ansiedad, que en los contextuales más bien se les llama como evitación experiencial a la ansiedad, ¿no? Por eso me gusta, porque no utiliza como la etiqueta, ¿no? Ok. Sino evitan las experiencias. Sí. Hablar del tema, no les gusta, no sé, ver la ropa de las personas que se fueron, ¿no? Ok. De los que no están, de las mascotas a lo mejor, el platito, la correa, no nos deshacemos tan fácilmente de cosas. Otra cosa que me ha tocado ver mucho, y digo, es respetable, pero si no lo sabes manejar, evidentemente genera un conflicto, es que ahora están de moda los muñequitos vestidos con la ropa del difunto, ¿no? Y eso desde lo espiritual o desde lo transpersonal, le está lindo como homenaje, pero también no los dejas trascender, ¿no? Su energía está ahí contigo, y en esta parte de la psicología, o al menos los contextuales, trabajamos mucho con, estás viviendo tu dolor sin soltar tu dolor, y la diferencia es que tú puedas aceptar tu dolor de una manera sana, y yo a mis pacientes les digo, un duelo sano es rendir un homenaje a aquello que hemos perdido, ¿no? Ok. Es quizás honrarlos, hacer, no sé, trascender las experiencias, aprendizajes que esas personas te dejaron, pero una tela, una prenda, por más importante que sea para ti, no es lo que hace que la persona se quede contigo, sino el valor que tú le depositas a ese objeto. Entonces, ¿qué pasaría si a las experiencias les ayudaras más bien a trascender durante tu vida? Y eso se multiplicaría entre las personas, ¿no? Así es. Entonces. Es cuestión como de, digo, desafortunadamente a veces se han hecho costumbres, vamos a llamarlo así, ¿no? Y esas costumbres, ¿qué tantas son buenas o qué tantas son malas? Si nos vamos a la historia, en la época antigua, pues se deshacían del cuerpo, ¿no? Los cremaban, los dejaban ir al mar y era soltarlos, no los traían cargando. Más bien eso tiene que ver luego con hábitos, bueno, más bien con patrones tóxicos o esos apegos o codependencias con la persona. Pero mi pregunta aquí a directo sería, cuando una persona termina una relación y ya no está por la causa que haya sido, para que la persona no tenga ese evento tan traumático, es sugerible sacar las prendas. ¿Qué hacer con las cosas? ¿Eso usará en el proceso del duelo? Dependerá mucho del tipo de tanatología que utilices. Bueno, no tipo, sino el enfoque que le des, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo con la tanatología transpersonal y habla mucho de respetar la creencia religiosa de las personas. Entonces, yo estudio como la persona, y con base en sus creencias religiosas, sus usos y costumbres, les enseño a hacer rituales, ¿no? De desapego, de fusionarte del valor que le has dado a eso, ¿no? Y saber que lo que estás viendo es una prenda, pero el valor lo tienes tú. Así es, eso es importante. Entonces, es un proceso diferente con cada persona, y por eso te decía hace rato que es muy diferente la tanatología que la psicoterapia con tanatología, ¿no? Sí, sí. Porque con tanatología tú me vas a hablar de tu experiencia y de lo que has vivido, lo cual no está mal, pero con psicoterapia evidentemente integras procesos cognitivos mayores y más formales, en donde sí tienes que estudiar todo el contexto de la persona, ¿no? Todo el evento en completo. Perfecto. Ahora, ¿cuáles hay diferentes tipos de duelo? Mi pregunta, o sea, estamos hablando más bien de etapas, estamos hablando de etapas. ¿Un duelo se puede dividir por etapas o cómo se vive un duelo? Mira, inicialmente cuando empezó la tanatología con Elizabeth Cobler-Rose, ella al hacer todo un análisis y toda una investigación se da cuenta de que las personas atravesaban por etapas específicas. Entre ellas estaba la primera y que seguramente conocemos de la negación. Así es. ¿No? Sí. De repente decía había ira, de repente había una parte de negociación, de repente había también enojo y al final la aceptación. Sí. Hoy en día y evidentemente conforme ha pasado el contexto y ahorita con lo que atravesamos estamos obligados a aceptar, y creo que también eso influye en otros trastornos. Hoy en día ya no pasas por ese step-by-step, ¿no? Como un paso a paso. O sea, hay veces en los que puedes tener recaídas y no significa que no hayas trabajado un duelo. Más bien cuánto tiempo te estancas en esa parte del duelo, que sería como lo importante, ¿no? Porque sí se manejaban antes las etapas y por eso se origina la tanatología, pero evidentemente los tiempos van cambiando. Y las personas también. Exactamente. Y tienes que ver el nivel académico, lo que te decía, las redes de apoyo, el contexto, el trabajo, etcétera, que es lo que te ayuda a trabajar el proceso del duelo. Y el nivel de conciencia también de la persona te va a llevar a que puedas verlo desde otro punto de vista, o a lo mejor que se acorte el tiempo del duelo. El duelo puede, yo me atrevería a decir que el duelo es permanente. Lo que aprendes es como a manejarlo, como aceptarlo, reconocerlo, abrazarlo, como lo dice el mindfulness, abrazas al duelo, pero no te casas con él. Hay un monje que no recuerdo el nombre exacto, pero decían, cuando empiezas a meditar, tienes que aprender a dejar a tus pensamientos, verlos como invitados a tu casa, dejarles la puerta abierta de atrás y de adelante, para que ellos pasen, pero no sentarte a tomar un té con él. El duelo sería así, ¿no? Como ver qué está pasando, qué está doliendo, pero es abrazarlo, pero no sentarte a tomar el café con el duelo, ¿no? Es reconocerlo, ver lo que está ahí, y son diferentes maneras de llevarlos. Pero yo diría que el duelo es permanente, la diferencia es cómo lo llevas. Nunca aprendes a soltar realmente, más bien aprendes a vivir con ello, y homenajeas a la persona, ¿no? O a lo que perdiste. Ahora, el tema importante es llorar. El llorar también se relaciona con duelo o no duelo, ¿no? Veámoslo desde las costumbres. Como viste esto, habrá gente que no se le da, o no quiere, o no se le da, y hay otras personas que al contrario, no las paras. El llorar, y como ambas estamos en estos temas del desarrollo humano, ¿qué tan bueno es a nivel salud sacar la emoción, poder descargar ese estado interno, que luego si la gente se contrae o se contiene, puede tener algún efecto en su cuerpo? ¿Por qué tan bueno es llorar o no llorarlo? Claro, cualquier manifestación física creo que es esencial, incluso la expresiva, ¿no? Tú trabajas desde la biodecodificación, yo desde la psico-neuro-endocrino-inmunología, que es la parte científica, a pesar de que también creo en esta parte de metafísica, física cuántica, ¿no? Y, por ejemplo, el llorarlo se manifestaría, y tú lo sabes, quizás como en retención de líquidos si no lloras, ¿no? O problemas de riñón, también, o incluso de anemias, porque tiene mucha relación la sangre con el motor de tu vida, la gasolina de tu vida. El expresar, por ejemplo, tiene un efecto muy importante, porque seguramente han escuchado que... Háblalo, porque es importante, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tiene un impacto en las glándulas de nuestro cuerpo, realmente. Hablar hace que el área de broca, que es el área del lenguaje del cerebro, se active, esta manda una señal al timo, que es una glándula muy importante, y el timo produce timocina. Y la timocina es la que ataca las bacterias y los virus. ¡Vate, qué interesante! Entonces, para yo poder entender todo este proceso de salud de enfermedad, me tuve que meter a metafísica y a la ciencia para entenderlo, y es súper importante, ¿no? Entonces, hablarlo, callarlo, todo influye. Por eso es que siempre es importante que llevemos un acompañamiento, ¿no? Los psicólogos, de pronto, los psicólogos nos dicen, ¿no? Que no están locos para llegar con nosotros, pero es que nosotros no te vamos a decir tu problema, sino facilitamos tu proceso, que es diferente. Entonces, creo que cualquier manifestación física es importante que la reconozcas y la trabajes, y espiritual, por supuesto. Así es. Finalmente, en la parte espiritual, si tocamos ese tema del alma, ¿no? El alma está viviendo una experiencia, viene a aprender algo, una lección de la pérdida, o de la estadía de este ser en tu vida, o la lejanía de este ser en tu vida. ¿Qué relación podríamos darle a las personas que nos ven? Porque, bueno, se habla mucho de la mente, de las emociones del cuerpo, pero a nivel almático, ¿qué influencia tiene un duelo? Pues, mira, de lo que he estudiado en metafísica, tú serás la experta ahí y seguramente me ayudarás, tengo entendido que si tú no aprendes esa experiencia en esta vida, lo más seguro que sucede es que la repitas hasta en la siguiente, hasta que la sanes, ¿no? Y de pronto yo a mis pacientes les pregunto, ¿qué te deja esta experiencia que quisieras aprender y no quisieras repetir en la siguiente? Si tuvieras ese nivel de conciencia que puedes llegar a tener cuando hago regresiones a vidas pasadas, por ejemplo, no hay personas que recuerdan momentos y de pronto dicen, ok, yo ya no quiero esto, quiero cambiarlo. Entonces, si lo cambian en esta vida, y diferentes religiones también lo hablan como la cábala, si lo cambias en esta vida, en la siguiente, evidentemente, va a haber una mejora. Y se supone que tú cuando bajas aquí, bajas con tus cartas de karmas que tú eliges, ¿no? Y te dicen cuál tú crees o consideras que eres capaz de enfrentar en esta vida. Y tú las elegiste, son las cartas famosísimas del juego de la vida. Así es, así es. Y si no la aprendes en esta, se repite. Y es cierto, bueno, ya estamos hablando del que se queda, de las personas que viven la experiencia y vienen a experimentar una vivencia, una lección. Después de la vida, la muerte, también hay muchos estudios científicos de que la muerte es un paso a un nivel mayor de evolución. El alma es eterna. Ahí se ha comprobado también las conexiones de los muertos con los vivos, después de la muerte, en donde quizá el duelo puede ser más llevadero, ¿no? Porque a lo mejor hay un mensaje o hay todavía un puenteo de energías entre el que está vivo y el que está muerto. ¿Qué tanto eso puede ayudar al que se queda? Demasiado. Sin embargo, me he topado, por ejemplo, con psicólogos y pacientes que llegan conmigo, psicólogos que les dicen que eso no existe, ¿no? Sí. Entonces, por eso a mí, cuando yo estudié psicoterapia transpersonal, además de ser contextual, cognitivo-conductual y demás, están muy peleados esos enfoques. Yo me di cuenta de la necesidad del paciente para poder ser entendido, comprendido en sus creencias. Entonces, yo no les digo que eso no existe. Al contrario, si es su recurso para sanar, se los pongo enfrente para que puedan ayudar a sanar el duelo. Ok. ¿No? Por eso, lo que te decía, es muy importante lo contextual. De pronto, es más bien como la obsesión, quizás, que llega, que es lo que tendríamos que aprender a manejar, a nivelar. Ok, ok, ok. Pero, evidentemente, a la persona que se queda y las conexiones que llegan a tener, pues, somos células y las células también son energía. Entonces, incluso hay investigaciones en donde te quitan un tejido y lo llevan al otro lado del mundo y tocan al tejido y se sienta allá. Exacto. Entonces, la ciencia, y evidentemente yo como psicóloga estoy obligada a ser más científica, se encarga de comprobar y descomprobar, por así decirlo, ¿no? O sea, descartarlo. Pero también hay cosas más allá que son válidas que a la persona le puedan ayudar. Y si yo, cuando me he presentado en congresos, les digo a los mismos psicólogos, si mi paciente sanó, incluso físicamente, ¿no? Sí, sí. Si sanó, y tú le dices que eso no es real, ¿lo arriesgarías a que se enfermara de nuevo? Por supuesto que no, ¿verdad? Entonces, son sus creencias parte también de su evolución, de su desarrollo, de su trascendencia, de su crecimiento personal y espiritual. Ahora, incluso la manera en como un adulto o padre o madre pueden ver la muerte, también tiene que ver cómo influye con los hijos, ¿no? Claro. Toda la educación que se le da a todos los elementos de la familia. ¿Qué pasa? Ahí es la influencia de padre o de madre. Tiene un factor muy fuerte en los hijos. ¿Qué pasa cuando las creencias son diferentes? ¿Qué pasa con los hijos? Cuando va a haber una... Hay una trascendencia. Ahí, ¿cómo se ponen los hijos con la muerte? ¿La muerte es diferente? ¿Lo ven los hijos de una manera diferente que los padres? Dependerá mucho también del contexto. Por eso te digo que es como muy relativo. Porque, no sé, no quiero decir que un hijo psicólogo, por ejemplo, o tanatólogos, lleguen a aceptar la muerte tan fácil. A lo mejor la reconocen, pero no deja de doler. Entonces, también influye mucho incluso las creencias y cómo lo lleva cada uno. Por eso es que el psicólogo lo que hace es facilitar el proceso con lo que tiene el paciente. De pronto aparecen como los audios, los videos, que parece que los ponen como recetas de cocina y a todos les va a funcionar. Y no es cierto. Y no a todos les aplica de la misma manera. Por supuesto. Entonces, influye mucho. Incluso lo que yo te decía, hay pacientes que pueden ver a sus padres, a lo mejor en el hospital por mucho tiempo y dicen ya. Descansa, ¿no? Hasta descansa. O hay quienes dicen no, que no se muera porque voy a sufrir. Entonces, también viene esta parte, no del egoísmo, sino de la evitación del dolor propio, ¿no? Porque eso es bien importante. De pronto, las personas le tenemos más miedo a sufrir que a la misma pérdida de las personas. Y esa es típica. Siempre llegan como, es que, ¿qué voy a hacer ahora? Y los volteas a ver y decir, ya te diste cuenta que estás pensando en lo que estás sintiendo y no específicamente en la muerte de tu hijo o de tu familiar. Y cuando los llevas a voltear es, claro, lo que hago es un proceso de evitación. Entonces, a eso me refería con los trastornos y demás, que los trastornos son los que tienen la sintomatología. Pero un duelo es un proceso natural. Y el duelo lo vive lo mismo un niño que un adulto o una persona de la tercera edad. La diferencia es sus creencias y el cómo lo educaron pudiera ser a vivir el proceso. Eso que acabas de decir es muy importante. Con los niños me ha pasado mucho que de pronto me dicen, Betty, es que se murió fulanito de tal y no quiero llevar a mi hijo, ¿no? Ajá, sí, ¿qué pasa ahí? Tienes que tomar en cuenta la edad, ¿no? También. El mejor momento para enseñarles a los niños sobre la muerte es cuando se muere una mascota. Ok. Incluso, porque los ayudas como a entender el proceso de muerte, a pesar de que quieren a la mascota, pero les enseñas que eso va a ser un proceso natural. A mí me ha tocado, tuve pacientes que tuvieron pérdidas muy fuertes y de pronto la hija de mi paciente no entendía que su hermanito había muerto, ¿no? Y se quedó con esta idea que dicen de, es que está dormido, se fue al cielo y eso... No es tan bueno. No, claro. Claro. Porque el pensamiento mágico del niño va a hacer que piense o imagine que va a regresar o que va a despertar. Esperanzas que no, darles esperanzas que no van a ser. Entonces, a través de las mascotas es la mejor manera de enseñarles el proceso de muerte. Ah, qué interesante eso. Fíjense qué bueno este tip que nos está dando porque es una manera de irlos introduciendo lo que van a tener que vivir en algún momento en su vida. Y a veces las mamás o los papás dicen, ¿en qué etapa es la mejor, no? ¿De qué manera hay que hacerlo? No hay un manual, pues, para que nos entiendan. Pero son oportunidades que se deben de aprovechar si son bien llevadas. Sí, y además a los niños, bueno, si les enseñas este respeto a las mascotas y demás, les enseñas el respeto al ser vivo, tanto en la vida como en la muerte, ¿no? Así es. Incluso he tenido padres, hace poco me pasó que atendí a un niño en donde estaban a punto de dormir a su mascota, que habían acabado de rescatar. Y el niño lo trabajó súper bien conmigo, la que estaba en crisis era su mamá, ¿no? Porque decía, Betty, es que yo pensé que él iba a salir mal y le preguntamos y, ah, porque me dijo, ¿le puedo decir que me acompañe? Y yo le dije, pregúntale. Él tiene, confía en sus capacidades, él tiene herramientas para enfrentar la situación porque ya ha reconocido la muerte. Y él mismo fue el que dijo, no, no voy. Y ella, con el tiempo me dijo, Betty, me impresiona porque eres el que me está calmando a mí. Entonces, son procesos también muy lindos, pero tienes que aprenderte a acercar a las personas adecuadas para el proceso del duelo, ¿no? Sí, súper bien. Fíjense, pues bueno, qué mejor que podamos vivir estas nuevas maneras. Y digo, nuevas maneras porque están a la disposición. Antes no se sabía qué hacer con todo lo que se vivía. Ahorita hay herramientas como la hipnosis y la tanatología, que también ayuda mucho a poder vivir el proceso de una manera más sutil. ¿Dónde te pueden encontrar, querida? Bueno, las redes sociales todas van a ser psico-hipnotrans, como psicología, hipnosis y transpersonal. Tengo un número que es solamente WhatsApp para Colombia. Ahí pueden contactar por WhatsApp. Y en México pueden ser llamadas y WhatsApp al teléfono que también va a aparecer ahí. Está apareciendo en pantalla, se nos ayudan. Ahí está apareciendo sus datos de contacto. Querida Betty, ¿dónde hay que empezar para poder sanar el duelo? En reconocer que duele. Ok. No hay que evadirlo. Simplemente. Esto está doliendo. Y eso es un acto también de autocompasión. Reconocer que está doliendo. Que eres vulnerable, que eres un ser humano, como cualquier otro. Y que tienes el derecho a sufrirlo, ¿no? No ver el sufrimiento como un enemigo, sino como una oportunidad. Y tienes el derecho también de cuidarte, porque luego hay uno que siempre anda cuidando a todo mundo, ¿verdad? Típico. Sí, siempre está el roble, ¿no? Tengo que ser fuerte para los demás. Puede ser el fuerte, quizás si no quieres mostrar tu vulnerabilidad frente a los demás es válido. Pero también tienes que reconocer que a solas puedes mostrarte vulnerable, tener el derecho de sentir, ¿no? Eso es importante. ¿Qué mensaje le dices a todos nuestros amigos y amigas que te están viendo? Para que se atrevan a vivir sus duelos, los que tengan, y no evadirlos. Pues inicialmente que busquen profesionales. Sabemos que hoy en día la tanatología es muy reconocida. A mí me tocó, estando aquí en México, es muy conocida en Colombia, no lo conocen para nada. Y aquí, pues cualquier persona lo puede estudiar, lo cual no está mal. Pero también la salud mental es como la salud física, ¿no? No se la entregas a cualquier médico que haya tomado un curso que te dijo que es médico y no es. Eso es súper importante, a pesar de que suene como celoso, pero es tu salud mental. Y la conexión entre el cuerpo y la mente son fuertísimas, ¿no? Entonces, si tú descuidas tu mente, evidentemente tu cuerpo también va a enfermar. Entonces, tomar en cuenta eso. Pues bueno, ya vieron la referencia que nos da. Cuidarnos, seguir a una especialista. No tiene caso guardártelo, tiene caso mejor vivirlo. Saber que si vas acompañado de la mano de un especialista te va a hacer mucho mejor. Y otra vez volvemos a poner las redes de Betty en la pantalla, producción si nos ayudan, donde la pueden contactar, date la oportunidad. No importa que tengas duelos acumulados, ¿verdad? No importa la vigencia, lo que importa es que los sanes, lo importante es que aprendas a vivir con ellos en algún momento, verlo desde otro punto de vista. Y sobre todo, recuerda que tú tienes que ser el ejemplo de tu linaje, de tus ansés, más bien de tus generaciones presentes y futuras. El que te quedes callado o te lo quedes escondido no va a ayudar a nada. Y al contrario, eso sí se va heredando de generación en generación. Y no hay cómo sanarlo en los tiempos que se tengan que sanar, pero que se haga algo con ello. Y ya vieron, están apareciendo los contactos de Betty en pantalla, donde la pueden buscar en redes sociales. Y de todas maneras, recordarles que nunca está... No es malo mostrar lo que traes dentro. Lo que importa es sanar lo que traes dentro. Así que recuerda, te quiero dar las gracias, Betty, por habernos acompañado. Gracias por invitarme. Y confío que te vuelvas... Te vamos a hacer otra invitación para hablar de otro tema de hipnosis, que será interesante. Claro que sí. Y, queridos amigos, les recordamos, por favor, que nos vean todos los lunes aquí en Expert TV, el canal de los expertos, a las 7 de la noche, lunes y martes en Mujer FM Radio, a la 1.30 de la tarde. Que nos sigan en Experimentando la Abundancia todos los viernes en 1380 de AM con nuestra querida Ingrid Homie, Sandrini, Espinocini, a las 7.30 de la mañana todos los viernes en Radio Abierta. Y recordarte también las terapias online o presenciales de biodescodificación transgeneracional y psicogeneología, así como de sanación biocuántica. Y recordarte también que tenemos el 30 de abril el curso Terapias de Liberación de Karmas de Árbol Genealógico, lo que hemos estado hablando. Hay que cambiar los programas negativos, hay que sanar las relaciones y los vínculos familiares para evitarnos temas karmáticos. Y si tenemos materias que pasar, pues qué mejor que lo hagamos de una manera mucho más consciente. Así que recuerda, el 30 de abril estará en la versión online, presencial y diferido para que te animes a empezar a trabajar desde la raíz y te sientas mucho mejor en todas tus áreas de vida. Y bueno, queridos, como siempre, les mando un abrazo. Muchas gracias, Betty, por haber venido. Y les mando mis bendiciones. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Saludos. 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 Gracias por ver el video.